A la fecha hay cerca de 27.000 vacantes disponibles en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo del Gobierno Federal, informó lo anterior durante una charla a través de Facebook Live, en la que respondió las dudas sobre este programa, conocido también como Beca Sandlo. La funcionaria explicó que se busca abrir todas las vacantes posibles, y señaló que al momento hay cerca de 38.000 empresas inscritas en este programa. Las becas de jóvenes Construyendo el Futuro operadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, consisten en la entrega mensual de 3.600 pesos durante un año, periodo en el cual el beneficiario recibe capacitación en diferentes centros de trabajo. La capacitación es impartida en empresas, instituciones públicas u organizaciones que fungen como tutores de los jóvenes becarios. El registro para las becas AMLO se realiza en Internet, el programa es gratuito. Todos los jóvenes que se inscriban, y que tengan entre 18 y 29 años serán admitidos. La entrega de los apoyos se realizará a través de una tarjeta la cual se entregará en alguno de los 162 puntos que determine la STI. Gracias por ver el video.